¿Yo quién? Yo muy bien enamorada, feliz. Enamorados estamos. Estás muy contento. Perdón que me metí, perdón, dale. No, no. No, no. Todo a tu derecho. Todo bien. También dijiste que ibas a cuidarte a la hora de hablar del sexo en algún momento por Gio. Como que te recriminó en algún momento, mamá. No digas cosas que por ahí, ¿no? Poné la pava. Poné la pava. Que pongan la pava. ¿Sentías que por ahí te pegaron mucho, Fer? Cuando hiciste la denuncia que decías, me pegan demasiado muchas veces. No, manzana. Ah, vamos con... No, me muero. O sea que estamos bajando. No, no, me muero. Eso, ¿pensás que te pega demasiado? No, no, no. No tengo ganas. Estoy con mi hija, estoy pensando en otra cosa. Estoy bien. Y voy al programa donde me tratan bien y donde me quieren de verdad porque siempre me sentí querida. ¿Se te ha pegado gratuitamente o demás tal vez? Hablan de violencia de género y después, ¿qué? Fernando, ¿sí es un apoyo? Digo, es una persona en la que te apoyas. Es mi compañero, es mi amor. Por supuesto. Yo sé que estás trabajando, pero te juro no tengo más ganas de hablar. Perdón, no quiero que pasar por maleducada ni... No, no, no. Ni diva, ni... No, no, no. Soy la callejón la misma de siempre, pero la verdad, hoy me preservo mi salud mental. Chicos, sé que están laburando. Déjenme cerrar la puerta, por favor, gracias. ¿Cómo está tu vida? Por favor, amor mío, dale. ¿Te cruzaste con tu ex en la gala? Bueno. Fernando, un caballero, ¿eh? Un caballero. ¿Cómo la viste esta noche? Nací caballero, morí de caballero. Fernando, ¿cómo la viste? Bueno, ahí está. Nací caballero, morí de caballero. Fueron las palabras de Fernando Gamboa antes de... Hola, Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo les va? Por comunicarte con nosotros. No es un descargo, es una charla. Es una charla, siempre. Abajo dice el descargo, no, no es una charla. ¿Qué te pasó? No estoy furiosa. ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué ponemos, Fernanda? ¿Qué querés poner? No me conocen furiosa. No, yo no les voy a enseñar a hacer programas a ustedes, que son... los precursores y los pioneros, pero tampoco a esto me refiero, estoy un poquito cansada que pongan cosas que son tergiversadas, porque no estoy enojada, pero bueno, escucho y soy respetuosa, primero que nada, valoro un montonazo el trabajo de todos ustedes, y el trabajo en sí valoro. ¿La revista Caras te hizo una trampa? ¿Cómo charlamos acá? ¿Cero? ¿La trampa? Mira, Laurita, sabes con lo que te respeto, pero no, 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 Diego Estevez confesó el otro día, hablando conmigo, no, no fue ni Héctor ni Liliana, primero, en primer lugar, fue Diego que dijo él que lo invitó a Ricky, y está todo bien, ninguno me traiciona, o sea, ¿cómo me van a traicionar porque invitan a Delfina y a Ricky a una fiesta? Es una locura, ¿no? No es cero. Por avisarse o algo, ¿por qué me tendrían que avisar? Sí, porque bueno, hubo conflicto, hay conflicto. ¿Qué haces, Pouso, cómo está? Hay un conflicto todavía, hay una causa que se tiene que recorrer. No, pero el conflicto no es, el conflicto es sobre violencia de género, que eso es lo que quiero aclarar, porque por eso te digo, hablan yo conjeturas, a mí no me, o sea, 40 años tengo profesión, no sé lo que hacen ahí, estuve del otro lado del mostrador y los respeto, pero es un juego que yo no quiero jugar más, a ver. ¿Cuál juego? Y no quiero que pase, el juego que juegan ustedes, que está todo bien, para que garpe, para que sea garpa decir furiosa, garpa decir, se cruzaron nunca, me crucé. Espera, Guido, ¿puedo hablar? ¿Pero puedo hablar? Sí, me encantaría que la pasen. No, 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 dije eso. Pásala de nuevo, si querés. Porque dijiste, Guido, que yo no paré, yo Alfonso anoche, y esta florcita que fue productora tuya, la flor de Dente, flor, flor de flor, flor de flor. Paola, no, flor, flor. No, no, flor, flor, estaba presente y no me deja mentir. Yo lo tenía más o menos, escucha a flor, a Alfonso lo tenía más o menos en mi camarín, o sea, no mi camarín, el camarín que me da el canal para que yo me vista en la intimidad, para que espere, estábamos con el negrito, y cuando terminó el programa, onda que estaba dentro, casi, entrando a mi camarín, le dije, no, Alfonso, bancá un toque, yo salgo, y aparte me estaba esperando mi hija, chicos, eran las doce de la noche, yo tenía que irme a dejar al negro su casa y irme a apilar, mi hija me estaba esperando, por suerte estaba dormida, y no, no soy ni Madonna, ni quiero ser vos, soy la callejón, chicos, no me reconocen. Pero Fer, a ver, yo con una mano en el corazón, con una mano en el corazón, les digo, Fer Aguido, que déjame terminar con esto, que no es porque te quiera interrumpir, no, no, para nada, pero, ¿sabes qué? Siento que nunca se aclara nada, y yo los respeto a todos, hace muchos años que nos conocemos, me conocen, y desde que yo denuncié violencia de género a mi ex, que lamento porque no fue agradable para mí, ni para nadie, y teniendo una banderada ahí, como es Florencia, que siempre levanta la bandera y defiende todas las mujeres, creo, casi todas, la mayoría, bueno, algunas que otras no, que son con las que estoy verdaderamente molesta, si estoy en todo mi derecho, pero yo denuncié violencia de género cuando pude, como pude, soy víctima, está comprobado, de otro está imputado, imputado, ¿entiendes eso? Es más, es más, no debería decirlo esto, pero me cansé, me cansé que me peguen, que me, que me, que me, que, vos sabés, Flor, que en esta, que en esta, en este bendito país tenemos una sociedad muy complicada y la víctima pasa automáticamente a ser victimario, no lo entiendo, no sé por qué, no sé qué es lo que, no hay, no sé qué hay ahí, bueno, me imagino que debe haber un patriarcado muy fuerte que no se termina de romper, por más que nosotras hagamos 8M, AM, lo que vos quieras, o sea, porque sigue sucediendo, ¿ok? Para mí no es joda, chicos, he escuchado a Karina y a Bicoli, que lamento que no esté hoy en presente, decir que yo me arrepiento de haber hecho una denuncia, pero, ¿a dónde? A ver, las barbaridades. A ver, te puedo contar por qué es eso. ¿Estás confirmando que él está imputado, que la denuncia sigue en pie? Sí, lo estoy confirmando y que se me venga la pena que me tenga que venir la, la, no la pena, ninguno de los dos puede hablar, pero yo estoy, no, 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 la multa, pero. Pues no puedo hablar. Pero yo te digo la verdad, porque justamente, chicos, hay muchas cosas que yo no puedo hablar, y ustedes saben que una pregunta lleva a la otra, y Flor, Flor, de verdad te lo digo con una mano al corazón, y acá cierro y los dejo hablar a ustedes, que me dan todas las preguntas que quieran, me tengo que ir al cole, pero bueno, Flor, yo te he visto enojada, si mal no recuerdo, en ese mismo canal, cuando Ventura mancilló tu buen nombre y honor y tu familia, yo te he visto entrar desesperada para cagar a trompar de esa aventura. Entonces, ¿cómo no te puedes poner en mi lugar? Que puedo estar incómoda y para mi salud mental no siguen lo mismo. No, porque estaban mintiendo. Porque han dicho barbaridades de mí. No, no es lo mismo, no, 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 no lo puedo ni siquiera comparar, porque no es lo mismo. En este estudio estaban mintiendo. Porque estaban mintiendo, estaban diciendo cosas que no son ciertas. Bueno, ¿querés que te diga todas las mentiras que han dicho ahí? Bueno. No vos, de mí. Yo por eso. Pero sí compañeros tuyos. No, no, yo recuerdo. No, no, pero. Perdón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ni siquiera se acerca No, 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 porque no se compara Porque era distinto Por géneros No, no por género, porque estaban mintiendo Era todo mentira lo que estaban diciendo La bicolor también mintió muchas veces Y muchos de ahí mintieron Por ejemplo, mintieron de que yo me crucé con mi ex Mintieron en un montón de cosas mintieron Y ahora, imagínate hace dos años Que me vienen pegando el deporte nacional Es pegarme No, yo no creo, me parece que hay algo por eso Y lo digo con todo respeto, Flore, no, no, porque es horrible recordar esas cosas, porque la víctima se vive victimizando, y yo en este punto hicieron eso, porque te conozco. Un segundo, yo también, por eso te quiero decir que a mí me parece que lo que sucedió con caras estuvo mal, y te lo voy a decir por qué, por lo que vos estás contando, porque si vos estás diciendo que una persona que vos denunciaste que está imputado por violencia, porque lo acabas de confirmar, entonces esta revista que son tus amigos, que son las personas que estaban hace mucho tiempo, lo invitan a la fiesta, vos me decís que está todo bien, ¿a vos te parece ético eso? ¿Y me venís a cuestionar lo que hacemos en mi programa? ¿Y a vos te parece que es ético? No, no te cuestionan lo que hacen en tu programa. Por eso no es ético que hayan invitado a un tipo que está supuestamente denunciado e imputado, y que lo denunciaste vos, y que lo metan en la misma fiesta que estás vos. ¿A vos te parece ético o no? Bueno, no te enojes. No me enojo, no me enojo, es que yo te lo estoy planteando, digo, eso me parece que no es ético. No, no, yo que puedo manejar el editorial, yo no puedo manejar el editorial ni de ustedes, ni el de cara, porque ya te vuelvo a repetir, te vuelvo a reiterar, blanqueado por Diego Estevez. Sí, pero... Claro, pero me parece fuerte que te pongan en el mismo lugar, pero podés existir que no vayan a hacer lo que te avise. No, 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 no. Quiero hablar de abogados, Karri. A ver, quiero hablar de abogados, porque vos decís que acá mentimos. Acá la representante... No, 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 ahí mienten no, vos me dijiste dame nombre y apellido, bueno, Karina ha mentido muchas veces. Bueno, yo te digo... Cosas, información. Yo he hablado con vos... ¿Vos me dijiste dame nombre? Bueno. Bueno, yo he hablado con vos muchas veces, preguntándote cosas que me has respondido. Y las veces que no te contestés porque los abogados no me dejan. Perfectamente, entiendo. Pero también hay otros abogados de parte de Dioto que también hablan, por eso digo, no estoy defendiendo a Diabique. No, no, no hablan los abogados de Dioto. Dioto tiene un vocero que se llama Diego Estevez y filtra información falsa. Bueno, habla con Diego Estevez y habla con la gente que tiene información falsa. Ya lo hablé. Bueno, perfecto, digo, porque yo te siento y te noto en el último tiempo, y te lo digo con todo respeto, muy enojada y muy alterada. Yo estoy feliz en mi vida, chicos, yo estoy feliz en mi vida. Bueno, a ver, María Fernanda, sos una mujer que hace 40 años que estás en el medio, todos te conocemos, y la energía que estás manejando en el último tiempo tiene que ver con la denuncia, perfecto, te lo tomo. No pueden cuestionarme la energía que me estoy manejando, chicos, tampoco me cuestionan eso. Uno maneja la energía que puede y que quiere. Absolutamente. Y sobre todo cuando te pegan en el piso, cuando te estás doblada. ¿A qué te pego en el piso, María Fernanda? No, 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 lo que pasa es que yo entiendo. Y también escuché a Flor decir, no es por ustedes, ustedes saben por qué, pero yo no puedo porque es un canal, son de ese canal, y está más que claro de dónde vienen. La nombre, María Fernanda. No, no voy a dar nombres porque entonces me van a pegar hasta el año que viene, ¿no? No, no, pero lo pones a nosotros. No, no, chicos, ya saben. Pero por eso todo tiene que ver con la nota que fue en el Colón. Porque vos hiciste una nota con el LAM. Pero no fui en el Colón, fue durante siempre, yo durante siempre. Esa gente me detesta, el conductor me odia, muchas personas que están ahí han padecido cosas que he pasado yo en la vida y hablan como si fueran carmelitas descalzas, por supuesto que me refiero, son todas mujeres, a mí me duele de verdad. Es que está bueno escucharte, por eso digo, María Fernanda, vos estás explicando la situación que estás viviendo. A ver, dio tu imputado, pasó lo que pasó de caras, que cuenta Flor, que la verdad que fue un momento desagradable y lo que para vos. A mí me parece que está mal que te junten en un lugar con una persona que viviste lo que viviste. No está bien. Pero no, pero no, está perfecto. Yo, ¿sabes qué? Yo sí, mirá, se dijo que en un momento Fabi Cataldo me dijo, ¿Tenés algún problema? Yo no me había cruzado, nunca nos cruzamos, jamás. ¿Cataldo es caras? Sí, Fabi Cataldo me dijo, si quieren hacer una foto a los cuatro, ¿sabes lo que le dije yo? Sí. Pero por supuesto mi hija sería feliz vernos a los cuatro. ¿Sabes qué? Al otro día dijeron todo al revés. No ustedes, pero déjenme charlar con ustedes porque me dan el espacio para eso. Si no, no salgo en intrusos. Porque te quiero, Flor, y porque los respeto, pero déjenme decirlo, porque, y agradezco que me den el espacio para decirlo, pero, ¿por qué tergiversan todo de que no que él? Fede, Fede, el síntesis, perdóname, si yo te escucho, si yo te escucho, tengo que contar dos cosas. Una, que Diego Esteves es el vocero de Ricky Riotto, con lo cual debe pagar. No, no, él, reconocido por él. Bueno, ok. No es que lo esté inventando, solo charlé con él, pásenlo, que hicieron un vocero. Ok, pero no, debe pagar su trabajo de vocero. Está perfecto. Y le ve que, ahí dice, viste, al estar en un programa y estar en una revista, obviamente lo puede decir. Sí, porque Ricky es odontólogo, no está en los medios, y eligió un vocero. Por otro lado está la doctora Irma Marcovecchio, que es abogada, que sabemos que es la abogada de Riotto, y también de información. Y tus abogados también. Desde el primer momento dudó la doctora Marcovecchio, desde el primer momento que yo me encuentro esbozando apenas lo que yo vivía en Infobae, porque fue la única nota que di, yo no fui a denunciar a nadie, yo me encuentro, me encuentro denunciando, lo cual me sorprendo de mí misma. No sé si ustedes lo pueden llegar a entender. ¿Es verdad que te arrepentiste, Fernanda, de esa nota? Jamás, es lo que estoy diciendo, Karina mintió. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Karina no mintió, te digo algo, Karina no mintió porque de la gente de Infobae, y lo tengo escrito, dicen que vos, te lo pregunto acá para aclararlo, que vos arrepentiste la nota y pediste el dar la nota. No, no, eso fue por una cautelar que me llevó, por eso, chicos, tengo tres horas sentadas para hablar, pero también no puedo manejar la libre interpretación, ni de ustedes, ni de la gente. Lo que sí permítanme, que a mí ya no me importe, porque yo sé quién soy. Estás en el 7.